Yalter es un servan absurdamente popular, incluso cuando yo empecé a jugar era tremendamente popular y es algo que todavía a día de hoy no entiendo de dónde salió tanto fan de Yalter. Me parece que es tremenda, pero wow, me impresiona. Eso sí, esto puede doler para muchos fans, pero creo que Yalter se ha quedado un poco atrás respecto a lo que el juego hoy nos ofrece. Lo vamos a evidenciar a través de su kit. Ella es un DPS Single Target Avenger y su primer skill incrementa su daño crítico en un 50% y incrementa su atracción de estrellas en un 800%. Esto es un cooldown de 5 turnos. Me parece que este skill está bastante bien porque al final los Avengers no tienen la mayor atracción de estrellas, así que cualquier ayuda vale. 800% suena mucho, pero no es necesariamente tanto, pero sí la va a ayudar. Y el tema de poder meter más daño crítico, pues también se agradece. Creo que es un skill que está bastante bien, en especial con ese cooldown de 5 turnos. Vas a tenerlo activo la mayoría del tiempo. Su segundo skill incrementa el ataque de todos los aliados en un 20% durante 3 turnos e incrementa el ataque de los aliados con atributo dragón en un 20% también durante 3 turnos. Lo interesante aquí es que Yalter no tiene atributo dragón, sorpresivamente. Es decir, Yalter no se ve beneficiada por este buff, lo cual es bastante triste porque entonces esto para ella solo significa un 20% de ataque. Y si vas con dos supports, creo que no te va a importar buffear a los supports cuando tu DPS es Yalter. Así que este skill lamentablemente creo que necesita que lo acomoden. Por favor, un buff por aquí. Gracias, lasaña. Está meh. Ahora, su tercer skill incrementa su efectividad de buster durante un turno, aplica invencibilidad a sí misma durante un turno, y hace daño a sí misma de 1000 puntos de vida. Honestamente, este skill también me parece que está bastante... No, más bien, está mediocre. Lo voy a decir, está mediocre. Un buff de 50% de buster por un turno. Siempre lo que uno busca es tener longevidad o consistencia. Así que usar este skill una sola vez y después esperar 6 turnos para volver a usarlo una sola vez es terrible. Además de que tienes tu medio ofensivo más grande ligado a tu medio defensivo, lo cual siempre es una decisión incómoda. Me defiendo o ataco. Siendo un DPS, idealmente atacas y podrás capaz defenderla con tu Mystic Code o con tus supports. Pero en sí la decisión incomoda. Así que, me parece que para lo que tenemos hoy en día, está mediocre, en especial con ese cooldown. Lastimosamente. Así que, si vemos sus skills, podemos ver que el primero está bien, pero el segundo y el tercero, dejan mucho que desear. Hace falta cariño por acá. Hace falta arreglar el tercero. Le podrían poner 3 turnos y no pasa nada. O 3 ataques, 3 turnos. Que se yo, mejorarlo de alguna manera. Este tercer skill. Y el segundo, por favor, no sé, o denle el atributo dragón. O den que el skill aplique atributo dragón a los aliados. Así, incluso si los supports no son de este tipo, van a tener el buff, lo cual va a ser útil. Pero lo más importante es que ella pueda recibir este buff de 40% de ataque. En definitiva, falta cariño por aquí. Y su kit, en general, a nivel de skills, es meh. Bastante meh. Ahora, en tema de Appends, el de la batería. Nada más que eso. En tema de pasivas, tenemos las pasivas clásicas de Avenger. Las cuales yo considero que son muy, muy buenas. Incrementa su ganancia de NP cuando la atacan. Así que, súper bien. Incrementa su barra de NP en un 4% de manera pasiva. Eso siempre es útil. Ese 4% acumulativo. A veces no lo sientes, pero ahí, hecho loco, está subiendo tus posibilidades de usar tu NP. Y además, le da daño crítico de 10%. Así que, eso se suma a su 50% de por acá. Un detallito adicional. Y su NP, que va a ser buffeado. Todavía no ha llegado el buff a nosotros, pero pronto creo yo que va a llegar. Hace daño a un solo enemigo. Luego, aplica, ¿cómo es? Nullify Buff. Ah, ok. Bloquea el buff de un enemigo. Si el enemigo usa evasión y tiene el Nullify Buff, la evasión va a fallar. Cualquier buff que el enemigo use, va a fallar mientras esto esté en él. Lo cual es anecdóticamente relevante. No siempre lo va a hacer. La mayoría del tiempo, no lo va a hacer. Genera 30 estrellas. Y aplica maldición al enemigo de 500 puntos de daño. El tema de la maldición, ultra meh. O sea, podría no existir ese efecto. Y el tema de anular buff. De vez en cuando, una vez, cada 365 días, va a ser relevante en una Challenge Quest. Pero, meh. Prefiero algo que sea un poquito más consistente. El tema de las estrellas, eso sí, está bastante bien. Porque 30 estrellas y si le sumamos el efecto de su primer skill que le hace atraer estrellas y le da daño crítico. Van a ayudar a que Yalter pueda pegar bastante duro unos buenos críticos. Además, que meramente que hayan buffeado el NP, le aumentó el daño. Así que eso está bastante bien. Y por si acaso, como acaba de destacar, Yalter es el Servant número uno en daño del juego. El número uno. Ok, eso es tremendo. Increíble. Así que, ¿recomiendo a Yalter? No. Lamentablemente, no la recomiendo. De todas formas, ojo, pendiente ahí. Los DPS siempre son difíciles a veces de recomendar. Depende de cada cuenta. Que se yo, si tienes a Gorgon, Maonobu, Tyra y estás lleno de Avengers. ¿Es relevante para ti Yalter? No, no, no lo es. Pero si no tienes ni un solo Avenger, puede que su valor aumente para ti. ¿Sabes? Y obviamente, si es tu waifu, dale. Pero a nivel objetivo, podrías hacer algo mejor con tus cuarsos que ir a por Yalter. Honestamente. Podrías irte por muchos otros DPS que estarían mejor. No sé. Así de primero que se me ocurre, espérate que Melusín vuelve a finales de año. Y ahí ya quédate tranquilo. Pero no es un mal Servant. Solo que le falta traerla un poquito a la modernidad. Si vemos el Excel de daño. A ver... Avenger. Jan de Ark está de primer lugar. En los Avengers. Precisamente por su gran ataque. Pega muy, muy duro esta chica. Eso siempre va a ser un valor. Pero yo siempre argumento. El daño no lo es todo. En especial en este juego. Y a nivel estético, pues, me parece que es preciosísima. Es hermosísima, en realidad. Jan de Ark originalmente siempre ha sido muy linda. Pero cuando le ponemos la versión Dark. Siempre saben que cuando ponen la versión Dark del personaje suele ser súper cool. En el caso de ella es así. Los Alters de Fate suelen ser súper bonitos. Y en el caso de ella no es la excepción en lo absoluto. La armadura negra, la capa, la espada, su cabello blanco, sus ojos amarillos. Es genial. Es súper genial. Además de que tiene una muy buena personalidad. Este me parece que es el Ascension que más me gusta. Bastante cool. Y ya con el tono morado súper bueno. Y el Final Ascension es lindo. Nunca me ha gustado demasiado. Pero entiendo el atractivo. ¿No? Y si nos vamos a su traje. Su traje es bastante lindo. Su traje de Shinjuku. No sé si ya está en la tienda. Ojalá lo pongan entonces si es que ya no está. En realidad no recuerdo. Pero bueno, estéticamente Yalter es un 10 de 10. Así que nada. Espero que este video les haya servido. Para tomar perspectiva de dónde está parada Yalter hoy en día. De nuevo, yo creo que con un buen buff podemos volver a hablar de ella como un excelente Servant. Pero hoy en día la palabra excelente le queda grande. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.